Pero me encantaba y la verdad es que había momentos en los que decía, bueno, no sé por qué, o sea, por qué sigo haciendo esto, ¿no? Si es bien matado, ¿no? Digo, cuando trabajas tanto y entrenas así y quieres entrenar más, pues sí, es fuerte, ¿no? Pero no, no sé, como que algo me motivaba, digo, la verdad es que me apasioné y ya como en el 2010 fue mi primer, la primera vez que gané un 73 que fue Cancún. Ah, pues sí, de los últimos que hubo, ¿no? De Cancún, de hecho. Exacto. Fue así como, wow, ¿no? Bueno, antes ya había calificado el Mundial de Olímpico, fui a Australia, Gold Coast 2009 y en el 2010 fue cuando gané mi primer 70 y fue así como, pues, súper emocionante, ¿no? Y en el 2011 igual gané igual Cancún en 70. Entonces fue cuando empecé como que a ver un poquito de resultados y ya para el 2012 fue cuando mi esposo, que en ese momento era mi prometido, me dijo, no, pues es que yo veo que sí, pues estás teniendo resultados, te gusta mucho, pues, ¿por qué no le das un, pues, una oportunidad a esto? Y, pues, tratamos de, pues, de darle algo más formal, ¿no? Una forma, o sea, como un... Enfocarte más hacia, pues, realmente a trabajar en eso, ¿no? Exacto.